¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos acá. Miren, estoy acompañado de Daniela Álvarez. Ustedes ya saben quién es. Ex Miss Colombia, coach y autora y por supuesto una líder latinoamericana hoy en Guatemala. Por favor envíale un saludo a nuestra audiencia ahora que tenemos el privilegio de compartir contigo. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias por esa sonrisa, por ese ánimo que yo siempre digo que es muy importante en la vida tener esa actitud positiva. Pues nada, un abrazo, un beso. Estoy feliz de estar aquí en Guatemala por primera vez. No había tenido la oportunidad de conocerla antes. Ayer tuvimos el chance con mi novio Daniel de dar una vuelta por la ciudad antigua. Los felicito por esta ciudad tan bonita. Y bueno, mi mensaje siempre va a ser que hay que ser personas resilientes, personas echadas para adelante independientemente de las dificultades, las luchas, las batallas que estemos viviendo hoy. Todo siempre va a tener una solución si le metemos esa esa actitud positiva, ese ánimo, esa inteligencia emocional que es tan importante para sacar lo que queramos adelante. Daniela, has cautivado a las mujeres guatemaltecas. Recién termina tu conferencia y dijiste algo poderoso, que la felicidad no es genético. ¿Qué es eso? Bueno, es que no nacemos siendo felices. La felicidad definitivamente es una decisión, es una elección. Ser optimistas, ser positivos, es una lucha diaria, porque pues es más fácil en días como hoy alzar la cabeza y ver todo lo negativo y todos los problemas que existen y por eso siempre ser optimistas y ser felices va a ser una lucha, pero va a ser la lucha más gratificante al final del camino, porque cuando aprendemos a tener esos hábitos positivos, cuando aprendemos a a tomar esas pequeñas cosas que nos hacen el día alegre, empezamos a ser personas llenas de gratitud y llenas de esa felicidad que al final ya se va a dar de por sí, incluso si estás pasando por un mal momento, puedes ser feliz. Gracias. ¿Cómo resumes en pocos segundos esa gran historia y sobre todo cómo la sobrepones, Daniela? Bueno, en resumen que viví una situación muy difícil en el 2020, perdí mi pierna, después de 32 años debía de tener mis dos piernas y ha sido esa situación y esa dificultad que la ha tomado como aprendizaje, que la ha tomado como una nueva oportunidad para ser mejor, para ser más valiente, para ser un referente para esas personas que pasan por dificultades y que entendí y hoy demuestro que con disciplina, amor, entrega, pasión, todo se puede lograr y conseguir. Y para cerrar esta linda conversación que tenemos contigo, Guatemala es un país como el resto de Latinoamérica con población joven, el 66% de los guatemaltecos son jóvenes. ¿Qué le dices a la juventud y especialmente a las mujeres jóvenes? Que no se olviden del verdadero sentido de la felicidad, que la felicidad nunca la pueden confundir con las sensaciones de superficiales como el Instagram, como por ejemplo, no sé, cosas que son importantes para nuestra sensación de bienestar, pero que eso no es la real felicidad, que hay que hacer una introspección, que hay que estar siempre dándonos un tiempo para reparar y recordar qué es lo que queremos, qué es lo que verdaderamente soñamos, qué es lo que verdaderamente nos hace felices. Gracias por traer a Guatemala un gran corazón, te deseamos todo lo mejor. Divino, ustedes son muchísimas gracias a ti y que Dios te bendiga y que te mantenga esa sonrisa tan linda para siempre. Gracias, igual, gracias, gracias amigos, buen día. Gracias.